No te manes, allá voy Morgana de hecho, aquí está Como la pueden ver, aquí está Morgana Morgana la llorona, que me tocó justo en el equipo Qué bueno que la tocó Porque iba a presentarla en el siguiente video Pero pues aquí ya está, ahí la ven, así se ve Estoy listo Vamos a ayudarle a ese pequeño Warwick Junglero Junglero, del verbo jungla Ok, de acuerdo 30 segundos para los úplidos Por demacia A Garen el duro Mi skin, que la compré gracias a los 800 RP Que dieron los de Riot, Latinoamérica Simplemente por cambiar De servidor Ah, como me encanta esta skin Me encanta la imagen Me encanta el diseño de la imagen El dibujo más que nada El personaje no Tal vez no sea tan genial El diseño en juego Pero realmente a mí me encanta El dibujo de la imagen Y simplemente por eso lo quería Aparte no se ve tan Tan enorme Como el Garen tradicional Y eso no le quita las cualidades Que es aguantar exageradamente Vamos a ayudarle aquí un poco A este Warwick Entonces ya con esto viene A su servicio Organa fue support Llorona Muy llorona De hecho al principio iba a ir Ramos jungla Pero hubo discusiones De que tú Que yo Que mía Que tuya Te la presto Y todo eso Estoy listo Ah, ¿qué? Ok Estuvo medio Raro eso Y todo eso Fue sacerdote Tres Warwick Regeneración de Vila Va por Me imagino Por Piedra Filosofal Tres Warwick Tres Warwick Tres Warwick Am� Oye Va a desgastarla un poco Quitar a estos dos minions rápido Me encanta, me encanta este skin Para proteger nuestra tierra Oh, no, he sido stuneado salvajamente A Irelia no se ve muy bien Tal vez no conozca mucho al personaje A Irelia ya le he bajado demasiado Bueno, ahí vienen los minions Vamos a retenerlos un poco Voy a guardiarme, imagino Un poco de desgaste No me golpeó, es raro Me hubiera cancelado la pasiva Dos, uno Ya se fue Primera sangre, como no Deliciosa esa primera sangre Ok, y con mi nuevo Garen El duro Nombre ese Muy mexicano El duro Me da falta el fuerte y el machote Yo liberaré el ataque Oh, ahí viene Teleport Interesante Traigo No, voy a bajarle un poco más No, Irelia no Tienes todos los minions a contra Se ve tan escualido este Garen Como no tiene armadura más que sombrera Esa La guapetona No sé por qué me gusta demasiado esa skin Y abajo la llorona De support No vi ni siquiera Ni siquiera presenté Perdónenme Tenemos a Morgana Warwick, Drake Garen y Master G De mi equipo Y el equipo enemigo Tenemos a Bane Draven Irelia Syndra Y Master G En sus respectivas líneas A marcarle a ese pequeño Warwick Ha muerto un aliado Unos pasitos para atrás Porque puede ser medio peligroso Para proteger nuestra tierra Así Unos pequeños golpes Pero Irelia, mijo Maldita escoria Has matado a un enemigo Ray, ¿cómo la maté? Ni idea Bueno, malgaste el plan Pero no estoy batallando Con esta línea Me tocó el filtro Ah, claro Siempre que juego Un fumador muy, muy activo Daño a la torre Luchemos contra la infamia Bueno, se me hace que la torre ya se fue No, 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 no No puede ser No puede ser Warwick, Warwick No Raios, Raios, perdón Se me congeló la imagen No fue mi intención Hay pruebas, lo estoy grabando Tengo el video A su servicio Se estaba pegando No, 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 de nuevo No, de nuevo, no, de nuevo La imagen Pero bueno Para Bien Para proteger nuestra tierra Un aliado En el nombre del rey Bueno, me retiro Mientras recaleo vamos a ver que tal les vaya Veamos las habilidades de la llorona Muy buenas e interesantes Vamos por Esto para el stun Esto para la vida Estoy listo Y esto para la sed Vamos a seguir empujando top Bien, nos vemos como les va a mid y en bot Al cual se hace un buen gas Rest Y Graves no hace nada por atacar Rayo No temas, allá voy La mataron Vamos a todos La salvó Sin demora Y para que seguirla Algo que les recomiendo para que no estén moviéndose mucho ahí con Garen Es cuando no estén Digamos, como me pasó aquí ahorita que me estaba moviendo mucho por estar girando Presionen la habilidad Presionen la habilidad Por ejemplo la S Y la S Y no van a dejar de atacar Simplemente van a moverse Allá voy Flash, excelente Aquí estoy gastando el flash del enemigo Demacia Traigo justicia Son dos contra uno Pero yo soy nueve Y puedo escapar Y es mago No trae nada Ese es mi mago Para proteger nuestra tierra A su servicio A su servicio Rayo se lo tiré muy rápido Dos Estoy listo Su armadura Para evitar tanto daño Perfecto Ahora vámonos Con la vida Llegando aquí A recalear Y rezando Porque no llegue Ahí viene Pero ya me escapé Angulo de armadura Otra de estas Y una buena Bueno, vamos a ayudar en bot Ya tengo que estar muy empujado Vaya, dos carros Muy buen Supreme Bueno, tal vez ya no me ocupe Vamos a ir A ayudar Tiene dos cuartos Me imagino que no las ha puesto Traigo justicia O sea, yo tengo que ir para la top Que ya va a llegar Irelia Y aquí está un pun Se llama Syndra Me confundo con Creo que es Mirala Otrala Adelante A las plantitas Se acabó Muy bueno el kit Solo lo alcancé a ver Bueno, vaya También eran tres A su servicio Vamos a dar Vamos a dar unos pequeños bajosillos ¿Está trolleando o algo? No No, si estaba jugando bien Qué raro Tu veía No ¿Qué raro? Vamos a dar más Ahuñetarla Que tengan que recalear Ya Vamos a robar No 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 ¡Luchemos contra la infamia! Bueno, yo no me quejo mucho de la voz de Garen, ya que es uno de mis personajes. Digo, lo que caiga está bien, el personaje entiendo que cuenta es la modalidad. ¿Por qué? Vamos bien, vamos 8-8. ¿Quién ha muerto tanto? ¡En el nombre del rey! No se ve mid y eso me preocupa un tanto. Aquí ya solo pondré esto por aquí. ¿Tiene que sentir algo segura? Yo solo le estoy pegando la torre, no es nada malo. Bien, buen flash, buen flash. ¡Por demacia! ¡Demacia! Ok. Solo quería llamarle la atención para que no se fueran sobre Warwick por si quería meterse la ruta. Para proteger nuestra tierra. Dos enemigos en mid. Ese True Damage como me afecta. Pero bueno, ya voy a ir por capa de fuego. Ya voy a ir. No, ya voy. ¡En el nombre del rey! De acuerdo, regreso a mi torre. Para quitarle un poco el daño. Ok. Le pongo en hitter. Voy a ocupar un poco de ayuda por aquí. Pero mi buen amigo mata abuelitas Warwick. Va a ayudarme. ¡Por demacia! Tu equipo ha destruido mi torre. Warwick mata abuelas. ¡Traigo justicia! ¡Estoy listo! ¿Y atrás? No, no, no. Te voy a ir. No, no, no. No, no, no. Si podemos, si podemos, sí podemos. Me retiro, me retiro. Me retiro, me retiro. Ese solo fue un KS al parecer. Vamos a recalear de una vez Una buena capa de fuego Y vamos a por el No, como se llama el Omen Ah, me molesta Siempre se me olvida Siempre se me olvida el nombre de este maldito artículo Justo a tiempo No teman, allá voy Ese Warwick Calquea muy bien Ok, yo lo defenderé Vamos, 12-8, voy 5-0-1 Con un asistencia Que fácil Tengo a 3 contra 1 aquí en top Ya somos 3 contra 2 compadre Ya somos más parejos No tenemos Bien, a distraer, a distraer, a distraer No, 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 no pude nunca aventar el maldito ultimo Esta Vayne giró y Digamos que se salió de la vista Se salió de la mira Y me costó La vida Salvajemente Pero bueno Una muerte Una muerte Una muerte no lo es tanto Aunque digo que muerte atrae más muerte Por alguna razón Algo que haces mal Atrae más errores Ah, hay rayos Nadie vio eso Ok A su servicio No, creo que puede ganarle a Warwick Ahora sí ya puede ganarle a Warwick A la Irelia Garrazo y corre, garrazo y corre Garrazo Bueno, no, 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 no No, 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 no Esta eso Levantaron el ultimo Levantaron el ultimo 4 en top Empujen por favor Estoy listo Sí, era mucho pedir que se quedaran esperándome ahí, verdad En el nombre del rey En el nombre del rey Lucy Bien, tenemos dragón Para proteger nuestra tierra Y bueno, pues vamos a seguir de aquí Con lo nuestro Permítame un momentito Adelante Vamos a seguir empujando Mientras están en bot Para que tengan que retroceder Que vengan por mi Digo, yo puedo escaparme más fácil De lo que escapan ellos Voy a hacer silence Para dar un golpe básicamente gratis Eso sí, escapa por todo No hay justicia No hay justicia No hay justicia No hay justicia No, no pudieron Sí, señores, y señores Espero que les haya gustado este juego diario Esta vez con Garen con skin Un skin de mis favoritas Bueno chicos, espero que les haya gustado esta partida diaria Les digo, todos los días estoy subiendo No olviden darle like al video Comentar, suscribirse, etcétera Este fue Garen Por fin con la skin Les digo, ya dieron los 800 RPs Y como pueden ver A Morgana la Llorona también Mañana jugaré con ella Utilizando el skin Obviamente Bueno, espero que les haya sido De información O algo así Lo que yo en este juego Tal vez qué poner Tal vez cómo actuar Cómo jugar Cómo llevar una línea Casi no hice mucho en las demás líneas Porque estaban bien empujadas Me tocó un buen equipo Un excelente jungla Y también tengo que Actualizar la jungla Tengo que actualizar el video Y bueno chicos Cualquier dato más Ahí se los pondré en Facebook Alex caga jugando League of Legends Algo así se llama Bueno pues Hasta la próxima